La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Je la Iglesia de Jesucristo de los Santos ¿Vale? ¿Vale? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? ¿Vale? ¿Vale? ¿No te parles? ¿Vale? ¿Vale? ¿Debería ir y mirar? ¿Vale? ¿No quieres un ticket de parking? Gracias por ayudarme. ¿Cómo se puede ir? ¿Alguien de casa? Puedes subir. Oh señor, te ignoramos. Por ver que nuestra alma sanada debe... Ah, esеньosa por burlar. Puede destruirnos. Porque no temeremos. Busco a un Felicef. Vino aquí. Viviremos contigo por siempre porque en los malditos No, 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 no. This is not good. 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 What the hell's going on? What was that? No fucking way. This is not good. Bruce. This is Gondor One. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter. Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct, Ben. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to people here. My escorts are... Let her go. Talk later. I'll let myself out. I'll let myself out. I'll let myself out. I'll let myself out. You gotta be kidding me. I'll let myself out. You gotta be kidding me. Él nos invoca. Tenemos que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. A Lord Sadler Todopoderoso. Where's everyone going? Bingo? A Lord Sadler Todopoderoso. I've identified a route to the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Windmill. Copy that. And be careful. Roost out. That hurts, you know? Seemed like you really wanted to talk. How observant, señor. Now, uh, say, uh, you got a smoke? You know, those things will kill you. Oh. Well, maybe just untie me then, huh? Oh, there. Not this guy. Who are you? Yeah, stop right there. Sacrificial lamb. You will receive our most sacred body. It begins now. Oh, what the fuck? Hey, stop it. Hey, Yankee. Got a name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me, picked the wrong spot to vacation, eh? Hey! Stop it. You move, I move. And I'm beat up in other cities. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? I guess. You're here looking for someone. One more guess. Maybe. Some missing señorita? Young girl. Talk. Now. All right. See. Her chatter about moving, señorita. Moving her. Where? Who knows. But. Later. Saw some men dragging someone. To the old church. Ah, hanging with you. Not healthy. Ugh! Yehahhh! Uh... Ugh! Ugh! Ah! Ugh! hey we're not done here later amigo shit they took my gear condor one to roost i've located baby eagle it sounds like she's being kept in some church great that's good news i heard it from this guy i met said his name is louise serra there's something fishy about him i need you to run a background check we'll call condor one i'll see what i can find in the meantime make your way to that church right i'm probably due for confession anyway condor one out so over here stranger who's that let's do some business then welcome welcome well look at you mate i've got something new for you your valuables won't do you much good in the grave thank you the blood has accepted the gift so ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Condor 1 de Roost. ¿Me escuchas? Condor 1? ¿Has estado silencio de radio durante tres horas? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No me dejaré que suceda de nuevo. ¿Y la iglesia? Estoy todavía buscando cualquier chave que necesito. Compré. Estoy feliz de que estás bien. Roost out. Condor 1 de Roost. Me encontré la clave para la iglesia. Compré. Ahora, vayamos a Baby Eagle. De acuerdo. No hay tiempo para conversar. Voy a entrar. Condor 1 de Roost. ¡Gracias! 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 ¿Tienes los espacios? ¿Tienes los espacios? ¡Hey! ¿Es aquel chico? ¿Quieres ayuda? Creo que puedo usarlo. ¡Gracias! ¡Era casi una pancaca! ¡Ok! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Escuchadme! ¡Escuchadme! ¡Sí, eso! ¡Hey! ¡Vení que encontré a la señora! ¡Sinorita tiene un nombre en Ashery! ¿Vas? ¡Name es Luis! ¡Encantado! ¡Great! Todos tenemos nombres. Ahora, entonces... ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? Muy buenas preguntas, infelizmente... ¡Hide, ahora! En ese caso... ¡Vamos! ¡Me ayuden! ¡Ashley, rápido! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 ¿Qué está sucediendo conmigo? Ashley, ¿es esta la primera vez que has cuchado en sangre como este? ¿Quieres empezar a explicar? La cuchada, la sangre, es causada por algo que se llama la plaga. Ok. ¿Viste esas personas, ¿verdad? Pero tienes lo mismo que dentro de ti. Lo mismo que los hizo así. Estos, los que están experimentando estos síntomas, son solo el principio. No quiero ser como ellos. Estás, bueno, suerte. Viste, en esta edad de pronto, el plaga, el parásito, el plaga, es posible que lo removamos con el procedimiento de la cirugía. Y todo lo que necesitas es un conocimiento, y, oh, sí, el equipamiento correcto. ¿Qué, tú también? No preocupes. ¿Vale? Tengo un plan. Pero vas a tener que confiar en mí. ¡Gracias! Nosotros somos partners, entonces. ¡Hey, ¿por qué estás... No hay tiempo para cualquier pregunta, el horario está encerrado. ¿Por qué estás ayudando a nosotros? Porque me hace sentir mejor. Dejamos eso. ¿Por qué estás ayudando a nosotros? ¡Gracias! 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 ¿Tienes una bebida? ¡Gracias! ¡Suscríbete al tipo que te gustas! ¡Ahora dónde está la ambra? ¡Fortunadamente no está en mi momento en el momento! ¡Y tú realmente deberías decirle a mi qué trabajo que hice! ¡Baste mi cabello y conseguí esconderlo justo antes de que me fui cortado! ¡Que es por qué todavía estoy vivo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suscríbete al lado de aquí cuando te envíes el ambra! ¡No ambra, no protección, Luis! ¡Oh! ¡Suscríbete al detalle, ¿eh, Aida? ¡Ok, entonces! ¡Vamos a comprar ahora! ¿Cómo es eso? ¡Y tengo algo más que necesito para comprar también! ¡Ahora es Roost! ¡Tengo algunas malas noticias, Condor 1! ¡A la temperatura como este, el chupro no puede hacer su acción! ¿Puedes enviarme hasta que se acercie? ¡Negativo, dos peligrosos! ¡Nos vamos a salir de aquí y encontrar un lugar seguro! ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Ahora me gustaría hacer más para ayudarte! ¡No se preocupen! ¡Nos vamos a ir a casa si nos tenemos! ¡Condor 1, salve! ¡Vamos! 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 ¡Nos vamos a hacer más de aquí! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos! ¡Sim! ¡Ja, sí! ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡No no me acuerdo, era tu sí! ¡Ahora es! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Asia! ¡Bien! ¡Leon! ¡The soul... ...requires... ...cleansing! ¡Vamos, niño! ¡Ashley! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Leon! ¡No se preocupe sobre ellos! ¡No! 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 ¡Leon! ¡No! ¡No! ¡Ashley! ¡Kam! ¡Hm! ¡This way! ¿Estás bien? ¡Estoy cansada! ¡Tienes que ir! ¡Tienes que ir! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! Escucha, tú eres el que quiere. Si nos vemos otra vez, salgas. ¿Qué es tú? ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Leon! ¡Estás bien! ¡No a la tuya peor! ¡Estás bien! ¡Te hay que abandonar tu cuerpo para la voluntad de nuestro hijo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Leon! ¡Leon! ¡Quick! ¡This place is coming down! ¡Give my regards to your god! ¡Leon, hurry! ¡Vamos! 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 ¡Leon! ¡No voy a convertirse en uno de ellos! ¡No voy a hacer eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No voy a convertirse en un jugador! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Buenos des böyle! ¡Vamos! 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 Hola, Luis aquí. ¿Estás aquí? Bueno, quería ir a casa, pero Ashley solo tenía que ver este castillo primero. Perfecto, porque tengo un presentador que quiero darles. Medicina que te ayudará a proteger el progreso de tu problema. ¿Dónde vamos? Vamos a ver. Ven a la corte, dentro del castillo. Podemos encontrar ahí. Adiós. Bien, Ashley. Luis ha acabado. Me lo entiendo. Creo que debemos irnos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas becas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Míster Kennedy! ¿Quién es laALY? ¡Suscríbete al canal! ¡Azerrón! y permita que me llegue al punto. Me gustaría que te enviara a la chica a mi. Ahora. Sí, esa es la oportunidad, Ramón. La chica está bien. Conmigo. Señor Kennedy. Señor Kennedy. Qué noble. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Leon! ¡What are you doing? ¡No te piensas de intentar hacerlo! ¡Me?! ¡As in! ¡Suscríbete al señor Kennedy! ¿Estás listo para darme la chica? No es este hombre de nuevo. Estoy tomando la entrega de preparación para ti. Sin más adiós, el rey de Galán protege la princesa. Parece que es el lugar correcto. ¿Estás bien? Creo que sí. En vez de preocuparte con ella, preocuparte con tu propia piel. ¡Suscríbete al señor! ¡Suscríbete al niño! ¡Ayuda, ¿no? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Suscríbete al niño! ¡Suscríbete al niño! ¡Gracias! Ruz, ven. Las cosas se han ido mal. Hemos refugio dentro del castillo, pero yo he estado separado de Baby Eagle. ¿Qué? ¿Y tú? Ruz, estás rompiendo. ¿Me le das? ¿Era una? ¿En? ¡Chopper! ¡Dame! ¡No hay mucho para eso! Las plagas. ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¿Es que está haciendo esto? Solo no me preocupes. Puedes parar ahí, Leon. ¿Puedo hacer que me utilice esto? ¿Puedes? Bueno, después de seis años, eso es un saludo de un saludo, Ida. No te parece sorprendida. Interesante. No, 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 no. Leave the girl. She's lost no matter what. You walk away now, and who knows. Maybe you'll live to meet me again. And then I might get you that greeting you were looking for. You think I'm gonna give up that easy? Right. How about we continue this discussion another time? La última persona que pensé que voy a ir aquí. Una otra. Ustedes están realmente comenzando a ser un gran pein en mi ass. Siguiente. Adiós, tu son de una mierda. Bien, abiertos para el transporte. La otra. ¡Feliz! 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 No, 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 no. When that happened, I wasn't myself anymore. That was something else. She must have been terrifying now, I know. You too? It's okay to be afraid, you know. But you can't run. You gotta keep moving forward. Lord, we will beat this. Together. I don't know if I can. You can. Just give me a heads up before you stab me next time, okay? I don't know if I can. Luis, where are you? Sorry, I, uh, I screwed up. Come to my rescue, Prince Charming. I'll show you Charming, pal. Come on. I'm in the ballroom past the courtyard. Don't be late to the dance. Can't believe that guy. He's in trouble. We can't just leave him, right? Huh. Nothing's happening. ¿Qué haces? ¿Tienes un montón de misiones así? Bueno, sí, pero no estoy acostumbrado a tener una buena compañía. ¿Es eso un compil? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿甚麼? Bueno, 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 no, 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 no. ¿Estás bueno? ¿Sí? Hey, probé esto. ¿Puedes descargarlo? Si puedo detenerlo. Sí, creo que sí. ¡Ashley! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ada! ¡Ada! ¡Suscríbete al canal! ¡Ada! No, 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 no. No, 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 no. Señor Kennedy. Hang in there, Ashley. I'm coming for you. Finally, some peace and quiet. My condolence to your master. You're suffering came in, just as it has from his daughter. Who has joined us in communion, and now she is of our flesh, of our blood. My faithful disciples show her the path. Go now. Delivered to these vagrant children their salvation. As you wish. I'll make it cheap for you. Feeling better. Yeah. Seems like it worked. Bad news? All we've done is buy you sometime. The suppressants effects will wear off all too soon. You ready to go? Don't worry about me. Ashley is the priority. In that case, we know what we have to do. Then come, Sancho Pantha. Let us rescue the Princess Dulcinea. You gotta hurt yourself. Hey, that was my dance. Okay, hurry, I get it. Why help me though? What's in it for you? No need to be suspicious. I said I'd help you, didn't I? A little hard for me to put my faith in someone who used to work for Umbrella. So you heard? Umbrella's done for. You don't need to worry about them anymore. You didn't answer my question. What are you after? I just want to feel good about myself. Make amends. Or something like that. After you, I insist. Such a gentleman. Hey! Now you owe me. Luis, heads up! How even? Is it always like this with you? Neon! Over here! Delivery! Got a little pressing, just for you. Neon, shoot it! And kick it with you. Beautiful! Just a splatter! All right! Finish this guy off! Perfect timing! Come on! Come on! How's it look? There! It's open! Well, that was a pain. You're keeping those things scooped up down here, too. The underground here is sacred to them. See, this is where they discovered Las Plagas. Preserved inside ancient deposits of ember. Of course, they did. You're not suggesting we ride this thing. Do you see any other way? Give us a push, Sancho. What are you calling Sancho? There! It's moving. This should speed things up a bit. I can't believe I'm doing this. Hey, we're in a hurry, right? Oh, by the way, what now? Hope you like thrill rides. Going off the rails! Leave! Shit! This thing's gonna flip! Hey, the cart's skipping over! Mierda! Do something about those parts! Oye, sweet strats! If we don't, we're gonna crash! We're going off the rails! Give me a hand! Look! You can see where they took up the bus! Ahead! You're kidding! Get the brake! What? Are you serious? Jump! Give us a three-two-one next time, yes, Sancho? Whatever. Oh, man. But actually, this works. Oh, yeah. Let's get on that lift. Phew. I'm beat. Makes you appreciate tech like this. I don't get you. Why risk your life like this? You don't know us. I told you. It makes me feel better. Be straight with me for once. Los Illuminados. I was working for them. See? There you go. Helping the two of you doesn't make up for it. I know that. But still, I don't want anyone else to get hurt. In that case, you better get serious. Harsh words for a squire. We're out of that hell. The fresh air is calling our names. Morphine. Gus, if we made it all this way, you know it means we're almost... Almost what? Luis! Long time no see, rookie. Major Krauser? What the hell? Why? Recovering stolen goods. And killing a few rats along the way. Easy work. Ashley. It was you who catch on. Quick! Didn't I teach you? Knives are faster. Not money! We are just getting started, rookie. Are you being controlled by that cult? This has nothing to do with them. I'm a free man who made a choice. Major! You're not thinking straight. Now I'm clear that I've ever been this. Now focus! Show me what you've got! Soldier like you! Why would you work for these freaks? Why? Why? Have you forgotten what happened to these two? Operation, Javier. It's solved. Order. Without my name. It's devastating power! What's wrong? The same for myself. Crouser. I can understand. What happened was unforgivable. But that doesn't give you the right to hurt innocent people. You're still a kid. Enough play, rookie. You haven't changed a damn bit. What a disappointment. Not looking good, eh, my friend? And such a loss to the ladies of the world. Don't talk. Take this. The key to my laboratory. Go there. And remove those damn parasites. Help. Ashley. You know? I led a pretty shitty life. But now, eh? What do you think, Leon? People can change, right? You're a fine knight. Don Quixote. You won't get away with this, Crouser. ¡Suscríbete! 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 Ashley. That son of a bitch. And so, I have delivered the girl to you as promised. Do tell our lord to not forget the loyalty of his servant, Ramon. Ashley! Leon! Such a fool, Mr. Gennady. To have been bestowed with lords at this... You talk too much. Failed! You vulgar! Utterly uncivilized! Mogro! Allow me to show you the power that I've been granted by my master! The power of God! Stage is set for the final act! You are nothing but an extra nice script, Mr. Gennady. So don't get to carry the way. Your biggest scene is over. Leave me out of your crappy script. Well then, why don't you show me what a first-class script is like? Do your own actions! No. You're not. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué piensas? Estamos aquí. No te agradezco, tío. Nos vemos luego. La historia de mi vida. Aquí está. Encontré. Llegamos. Arran. Llegamos. Llegamos. Ashley, Ashley Come on Ashley, wake up Shit Hang in there Ashley Shit Shit You're gonna be okay Leon Sorry I'm late No Thank you You brought the medicine just in time Can you stand? Where's Luis? Luis He was worried about you Until the end Come on We don't have much time Let's get rid of these things For Luis Data come in There's a lab where we can remove the parasites Had a crazy hunch that you'd know where it is Their most important facilities are house and there's Sanctuary at the top of the mountain That's where I'd look Huh Data the encyclopedia Happy to help Now you owe me My hero My hero Leon Look That's a lift If we could do something about this wall A wrecking ball A wrecking ball I got this Hey You're serious You're serious Is this what they teach kids in school these days? Have you never heard of driver's ed? Get back Leave our friends to me You know, I... I was thinking We work well together, don't we? I guess so Right? Maybe someday I'll become an agent like you What do you think? We could protect the U.S. from any and all threats Is that right? Well, either way First, we have to make it out of here Hmph You're no fun Cross-train yourself Cross-train yourself This is our holy party Our divine providence ensue Such profound blessing for all Lost platter Welcome My children I am Osman Sadler The speaker for our lord Tell someone who gives a shit Foolish lambs Why do you deny grief? Now Abandon your body Obey 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 the voice of our lord No 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 Stop No No Obey Obey Sweet child You do not resist Obey 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 Mi discípulo de los discípulos deberán darles a ti tu... ...pienes. Ahora, hijo, no deberías de miedo. Submit tu cuerpo, y liberte a ti de miedo. ¡Sedtler! 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 i've been waiting for you uh rookie oh worried about the girl is that it that's just like you you always had poor judgments but if you think i'm gonna let you out of here alive you're even more naive than i thought you can't save her you can't save anyone give it up krauser being a lackey for these maniacs won't bring your men back and what the hell for revenge on the government you think they would want that revenge you think i'm doing all this for revenge isn't that what this is all about see in that jungle i had a revelation the most important thing in this world is pure unadulterated power those illuminatos have given me that you know you were always an asshole but at least you had some kind of code some honor look at you now enough reminiscing move out and draw fire soldier better run rookie not like i have a choice what's wrong show no mercy where's your instinct you're slow and so god damn weak guess i'll make the first move i don't remember teaching you to move like that you did teach me never to match the enemy's pace give me your challenge what was that don't stop moving soldier this is it soldier are we done here krauser i told you again and again you're too soft to do what's necessary that's the difference between you and me time to finish your training oh shit training's not done last lesson starts right now time for the teacher to be taught oh shit you're good oh such confidence bring her rookie tell me what it is you've got that i don't ah 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 ¿Qué tienes que hacer? Ah, es exactamente lo que sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ashley! No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahora es la hora que viene! ¡Lobisleón para unir a nuestra covenante! ¡Ale, las bendiciones a él y la hermosa hermosa hermosa! ¡Exaltos todos y los de los que se han hecho! ¡Leon! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. No, no. No, no. Like I told you, I'm gonna get you on the safe. Here goes nothing. No! 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 ¿Es un mapa? Sí, lo encontré. Creo que dice que podemos salir si vamos a ir así. Hey, somos un equipo, ¿no? Si, guarda esto, voy a salir de un trabajo. Así que todo esto, retirando los parásitos, esto fue la fecha. Sí, estamos vivos. Gracias a él. Lo siento. Como dije, somos un equipo. ¿Estás bien en eso? ¿De acuerdo? ¿Estás seguro que estás bien? Nunca ha sido mejor. Bien. Nian, mirad. ¿Eso es? ¿Eda? ¿Esta cree que me va a ir a ir? Estás aquí. No me voy a ir. Bien. Ada! Sadler! Sadler! You far renegade! You have forsaken me! Oh, little buddy! The bright dust! To become one with us! You require a solution! Such less sinister aggression! Such unforgivable heresy! Yet, isn't this sinner who is in most need of self? Listen! You have a little power to a style that shall bless you once more! With the whole lip on it! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!